Anda derecho, que a nosotros lo cogemos todo a pecho Salieron los cocos, el que la rompa va a pagar Tempo, poco, parruco La raya no la hace, el que rompa las palabras te va a morir Si te va por debajo el agua te va a morir Lo que la busca es que todo el mundo mete mano La raya no la cruce, el que rompa las palabras te va a morir Si te va por debajo el agua te va a morir Lo que la busca es que todo el mundo mete mano Estamos a la hora Dicen que la vida es una y el segundo te la paramos El príncipe y el mar con los terrores se rotan Dime a ver, maní, mira cómo te desplazas Que al que no lo ponchamos, le movemos la base Soy real, me escuchan y ya saben quién soy Pero soy de dónde yo soy, muchos saben lo que doy Esta película es simple, sin décimo corte Te apagamos las luces del sur hasta el norte Yo, Prissy, demasiado va a ver en un tema Tatro palos en una rastro y se caen en cadena uno a uno Aquí hay palabras de gente seria y el resto del género Ahora están en miseria En la movie, siempre están los actores Se les cayó el largometraje, se unieron los directores Todo el mundo se me calma, si no quieren morir Si es Rockwain, el Team Tempo, por si quieren mesir La raya no la cruz, si es que rompa las palabras Te va a morir, si te vas por debajo el agua te va a morir No te la gusta que todo el mundo mete mal La raya no la cruz, si es que rompa las palabras Te va a morir, si te vas por debajo el agua te va a morir No te la gusta que todo el mundo mete mal Como dice el refrán Unos vienen y otros van Taco la doña comiendo en P.F. Chan Bebe sentando y sabes que ya no hay plan Recojante es que suene el ran-can-can No como perro mas reparto Buaca perdiodo hace rato Ratones, buaca fiesta regresando el pacto Los bolsas que van es lo que cuesta un aparato Coronamos, cabrones no le dio el olfato Cuidao, yo ustedes tan mariao Acuérdate que las paredes hablan entolao Si te pillamos desde Carolina Estás mancao, vas quemao Comprele un pamper que están cagao Se está escuchando al animal, el viral El que implanta el estilo con respirar Yo soy la moda, el sonido, la soga, el oído Y de todos los que han tratado de dejar al menos La raya no la acuse El que rompa las palabras te va a morir Si te vas por debajo el agua te va a montir Los de la ruta aquí todo el mundo mete mano La raya no la acuse El que rompa las palabras te va a morir Si te vas por debajo el agua te va a montir Los de la ruta aquí todo el mundo mete mano Nací en el 100 por 35 En la isla más caliente es Puerto Rico En el verdadero calentón Yo soy de Bayamón Donde único se ha visto un Lambo Dentro de un cacerío Guillao de cabrón A los ángeles millones Aquí se mete mano Él se nace con cojones Tampoco tiene preso La palabra de un hombre Y los chamacos de hoy en día Cojón quieren hacer nombre Ya no existe respeto Y se aplaude la incertería Por cualquier cosa de menes Ya no respetan la vida Y si los cogen Terminan marbuleando Como quiera que lo digas Cabrones están choteando Por eso juega y pusa la cabeza primero Que en la guerra solo hay muerte Y nunca se gana dinero En la unión está la fuerza Muchachos como el hielo Está escuchando a los más duros Con curver a parro y tiempo El principio El principio Tiempo Tierra es mi nombre ya ¿Sabe que le cambiamos el juego? Barro Mambo Kings Mambo Kings Ariel Tiempo 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 ¡Suscríbete al canal!